... Felices estaban los vecinos del Comité Futura Casa luego que se colocara la primera piedra del condominio Peumallenda Concagua que se ubicará en el sector poniente de la comuna de San Felipe. Se trata de 92 familias de esta comuna que finalmente y luego de una serie de acciones que debieron realizar por varios años ven que se hace realidad un sueño largamente esperado al constatar la construcción de sus viviendas definitivas. Ven la cara de felicidad hoy día de los vecinos hoy día colocando la primera piedra a este sueño de tener la casa propia después de haber pasado por... la pasaron todas por una estafa por falta de recursos también para la construcción de las viviendas todo eso lo hemos solucionado con el Ministerio de la Vivienda hoy día los recursos llegaron hoy día ya es un sueño hecho realidad en los próximos meses estaremos inaugurando las viviendas y ya estarán recibiendo las llaves de su futura casa. Nelson Basáez, director regional del Servio destacó la inversión realizada por el Ministerio de Vivienda relevando la importancia de que estos vecinos potencien su vida comunitaria. Hemos hecho una gran inversión como Ministerio más de 225 mil millones de pesos en un proyecto que normalmente va a permitir contar con viviendas de tipo duplex en viviendas pareadas que va a garantizar la mejor calidad de vida para estar ante dos familias con todo el equipamiento comunitario que requieren. Las obras que ya comenzaron contemplan un plazo de entrega de 360 días de construcción teniendo como fecha de término el mes de marzo del año 2017. Los vecinos, al ver que sus viviendas ya son una realidad se mostraron felices con el apoyo de las distintas autoridades.